Las rivalidades siempre han existido, desde hace muchos años. Ejemplos son Caín y Abel, David y Goliad, pero actualmente entre los famosos también pasa. Tal es el caso de Carlos Trejo y Alfredo Adam. Alfredo Adam era conocido por participar en telenovelas y películas, pero fue en 1998 cuando se le presentó la oportunidad de conducir un nuevo programa matutino a través del canal de las estrellas llamado Hoy. En dicho programa, Adam le consiguió un espacio al cazafantasmas Carlos Trejo para que en múltiples ocasiones se presentara para hablar sobre los casos paranormales que se describen en su libro Cañitas. Con el paso de los años, Hoy sufrió un par de cambios en su producción y en 2003 Alfredo Adam dejó de formar parte del programa. Dos años después, a través del canal 4TV, hoy en día Foro TV, Alfredo Adam comenzó una nueva etapa en el programa Viva la Mañana, donde el conductor tenía una mesa redonda en la que se presentaban historias sobre brujas, duendes y fantasmas, pero en la que no fue invitado Carlos Trejo. Incluso varias personas presuntamente involucradas en la historia de Cañitas, el famoso libro de Carlos Trejo, asistieron al programa de Adame para desmentir al cazafantasmas. A la par, Carlos Trejo comenzó a participar en el programa Nuestra Casa, también de Televisa. En una ocasión, el cazafantasmas dio a conocer imágenes de un supuesto exorcismo a una mujer llamada Michelle Vázquez, quien aparentemente tenía un problema psicológico y que nunca dio autorización para que se utilizara su historia, por lo que decidió demandar a Carlos Trejo por uso indebido de documentos privados. Carlos Trejo, en un intento de salvarse de este problema legal, llamó a Alfredo Adame para que testificara a su favor. Sin embargo, según cuenta el propio Adame, fue su testimonio el que provocó que Carlos Trejo fuera a la cárcel durante un año y medio en el reclusero norte, el cual pudo abandonar tras pagar una fianza de 60 mil pesos. Desde su punto de vista, Carlos Trejo afirma que fueron los celos por el rating lo que le daba coraje a Alfredo Adame. Según Trejo, fue tanto el odio por parte de Adame que incluso el conductor orquestó un atentado contra el cazafantasmas, en el que supuestamente murió un joven de 20 años que era hermano de su secretaria. Pasaron los años, entre muchos diemes y diretes, e incluso amenazas. En octubre de 2018, Alfredo Adame y su entonces pareja, Susan Quintana, terminaron su relación de dos meses. El cazafantasmas apoyó a Quintana en su decisión de terminar con Adame, lo cual evidentemente no fue del agrado del actor. Después, en abril de este año, Carlos Trejo publicó una imagen del hijo de Alfredo Adame, en donde se veía al joven posando junto a su pareja. Ahí, Trejo escribió un mensaje en el que dijo que la preferencia sexual del muchacho era el motivo por el que Alfredo Adame no lo quería, y la razón por la que se había distanciado de él. Cansado de que todo quedara en palabras, hace unos meses Alfredo Adame lanzó la propuesta a Carlos Trejo de arreglar sus diferencias en el ring con una pelea, la cual tendrá una finalidad altruista, pues todo lo recaudado será destinado para una asociación ubicada en Monterrey que ayuda a niñas abusadas sexualmente. La pelea se regirá por 17 reglas de artes marciales mixtas, y en caso de que alguno de los dos contendientes rompa alguna de ellas, serán acreedores a una multa de un millón y medio de pesos, incluso si uno de ellos, o ambos, no se presentan al combate. El duelo se tenía previsto para este 2 de agosto, pero el mes pasado, durante una conferencia de prensa en la que ambos personajes estuvieron presentes para hablar sobre la pelea, Adame respondía sobre unos detalles acerca de su preparación física, cuando de pronto, Trejo le arrojó una botella de agua, provocándole la ira, y una cortada en la frente. Como respuesta a la agresión provocada por este botellazo, Alfredo Adame denunció ante las autoridades a Carlos Trejo, y dijo que debido a su herida en el rostro, la pelea se pospondrá hasta nuevo aviso. Se espera que sean los próximos meses cuando por fin se lleve a cabo esta pelea. Algunos opinan que se trata de un penoso intento por parte de ambos para llamar la atención, y estar en boca de todos otra vez para salvar sus moribundas carreras. ¿Usted qué opina? Con información obtenida por Roberto Calderón, de lasestrellas.tv, eluniversal.com.mx, sopitas.com, infobae.com y elimparcial.com, informó Gabriel Chi Valencia. El odio nunca es bueno, siempre debemos buscar una paz con nuestro prójimo y nuestra paz interior. Yo soy Shami Cobón, cuídense, sean felices.